Todos los líderes europeos hemos mostrado preocupación por la evolución de los datos, de contagios, en todo el continente europeo. Ha habido un análisis compartido de tener que reforzar el mensaje de apelar a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Al fin y al cabo el virus se transmite a través de las personas y por tanto no bajar la guardia, mantener lo que hemos dicho en muchas ocasiones, las tres M's, la mascarilla, los dos metros de distancia y también el lavado de manos, es fundamental para que podamos entre todos frenar la curva de contagios en el continente europeo. Y en segundo lugar, junto a esa responsabilidad individual también hemos hablado de la necesidad de armonizar las respuestas, de mejorar la coordinación en lo que respecta a la respuesta a la pandemia. Nos quedan dos temas a nuestro juicio importante. Uno tiene que ver con la definición de lo que es una cuarentena, si son catorce días, si son diez días, si son siete días. Saben ustedes que hay una respuesta distinta en función de cuál sea el país, evidentemente siempre basado en criterios científicos, pero creemos desde España que tenemos que dar una respuesta armonizada a esta cuestión. Y la otra tiene que ver también con las restricciones de movilidad y también la necesidad de reforzar la capacidad de testeo en contraposición a esa premisa. Bueno, creo que estos temas han sido refrendados en el Consejo Europeo. Se anima además en las conclusiones a seguir trabajando en mejorar esa respuesta coordinada y también se reconoce el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea por plantear una estrategia común de vacunación cuando llegue la vacuna del COVID. Para el Gobierno de España es una muy buena noticia que demos pasos en la dirección de armonizar, de coordinar de manera mucho más reforzada nuestra respuesta a la pandemia. El tercer punto es, en las conclusiones, el debate que hemos iniciado y que se va a sustanciar de manera mucho más concreta en el mes de diciembre sobre los objetivos climáticos, sobre la ambición climática. Saben ustedes que España, junto con otros diez países, hemos firmado una carta en la que abogamos por una mayor ambición en los objetivos climáticos de reducción de las emisiones de CO2. El planteamiento que ha hecho la Comisión y el Consejo Europeo, que todos acordamos, fue convertir a la Unión Europea en una economía neutra desde el punto de vista de las emisiones, es decir, la neutralidad climática en el año 2050. La Comisión Europea, durante este tiempo, ha venido haciendo estudios para ver cuál es la factibilidad económica de esa transición hacia esa neutralidad climática en el año 2050. Y, por tanto, se nos ha planteado la posibilidad de acelerar, de intensificar esos acuerdos, planteando una reducción de las emisiones al 55% en el año 2030 como objetivo intermedio. Está recogido en las conclusiones del Consejo. Imagino que será un debate intenso el que tendremos en el mes de diciembre. Pero, bueno, España comparte esos objetivos, comparte la ambición climática, se sitúa a la vanguardia junto con otros muchos países de esa ambición climática. Y creo que es algo muy importante para nuestro país. Y también una fuente de oportunidad para definir también un nuevo liderazgo después de este mundo post-pandemia, cuando surjamos y acabemos con esta pandemia y la superemos por parte de la Unión Europea.